Oigan, este fin de semana nosotros nos aventamos una primicia que esta mañana se ha confirmado para que vean que somos una fuente completamente confiable. El sábado les dijimos que Gustavo Adolfo Infante iba a regresar a Sale el Sol y así se cumplió esta mañana. Gustavo apareció como un nuevo integrante, obviamente, de Pájaros en el Alambre de esta nueva etapa porque en esa nueva etapa él no estaba considerado porque querían dejar descansar su imagen porque pues vienen muchas cosas, vienen muchos proyectos en los que Gustavo va a estar involucrado, vienen varios programas nuevos y luego su programa hoy cambia de horario, el de primera mano se va de nueva cuenta a las 3 de la tarde y entonces ahí lo querían dejar descansar, pero ¿qué ha sucedido? Tal como yo se los revelé también el fin de semana, las audiencias de Sale el Sol han estado tan bajas históricamente, es decir, ¿cuántos años llevan? ¿4, 5, 6? ¿cuántos llevarán? No sé, por ahí va. Y entonces en esos 5 años que tengan de programa, el tiempo que tengan de emisión, nunca habían tenido tan poca audiencia como ahora con la nueva conducción de sus 3 principales integrantes, ¿no? Mauricio Islas, Mark Thatcher, Ingrid Coronado y la salida de Gustavo. O sea, también al final de cuentas eso sí le pegó. Y la salida de todos los que estaban antes. Ajá, que sí, Rafa Oropesa, que sí, ¿quién es? Chanduverguer. Ajá. Y entonces ahora, pues, Gustavo viene para reforzar una de las secciones o la sección más importante del programa que se llama Pájaros en el Alambre, porque además la crítica hacia Ingrid Coronado había sido brutal y devastadora, ¿no? En general las críticas de Ingrid son muy, muy, muy fuertes. Fíjese que yo la he visto y yo siento que desde hace años, y dejemos fuera el tema Fernando del Solare, no tiene que ver, tiene que ver con su desenvolvimiento dentro de los programas que ha hecho, tanto los que hizo en Azteca como de los últimos que hizo en Azteca y lo que ahora está haciendo en Sale el Sol. Yo siento, y creo que lo que pasa con Ingrid es muy fácil de describir, es acartonada. Para esta nueva era, para esta nueva época digital, donde las cosas son como mucho más orgánicas y tú tienes que ser como mucho más natural en muchos sentidos, ella es sumamente mecánica, ¿no? Ella es lo que se le ha criticado, ¿no? En el velorio de Verónica Toussaint, ella por ser tan mecánica, ya ni razona y voltea a la cámara y sonríe. Y entonces todo el mundo dijo, ¿qué falta de respeto? Sonreír, si está dando el pésame de Verónica, para la familia de Verónica Toussaint. Y no es, yo no siento que ella quisiera faltarle al respeto. Lo que pasa es que es tan acartonada y tan mecánica Ingrid, que ya lo hace por default. Ella ya hace esta sonrisa, que creo que ya la han cachado, todo el tiempo. Entonces todo el tiempo está como, pues sí, hecha a cartón. Como Luis Miguel cuando hay cámaras. Ajá. Yo hecha entera la cosa. Sí, y eso afecta, porque entonces el público percibe que no hay naturalidad, ¿no? Y que a quien estás viendo, estás viendo o un robot, ¿no? O estás viendo a alguien falso, alguien que no te está mostrando su personalidad real, ¿no? Y creo que es lo que la gente le está reclamando a Ingrid Coronado, pero me parece que es porque no se ha adaptado y a lo mejor necesita, como lo que pasaba en otras televisoras que les dan una actualización, ¿no? Alguien a lo mejor más actual que vaya y le diga, ¿sabes qué? Creo que te estás equivocando en tu forma porque la gente lo está percibiendo así. Por eso reclamaban de pájaros en el alambre. ¿No? Entonces, y aparte de la ignorancia en espectáculos. Ella sabe como mucho de salud y de salud mental. La revista, el programa de revista, o sea, sentadita en donde están todos, pero hablando de cosas de señoras, de salud, como dices tú, de cocina. O también hay muchas figuras que luego les quitas el teleprompter, ¿no? ¿Y valió? Sí, ella me parece que no es una mujer inculta. Creo que al contrario, es una mujer que lee mucho, pero pues quién sabe de qué lee. Porque una cosa es que a lo mejor lee de ciertos temas y otro sea de los temas que se están tocando en el programa. También tiene mucho ahí que ver. El caso es que el programa está mal. Pues no la hizo en farándula, ahí sí reprobada. Sí. Publimetro, en la columna de Hugo Maldonado, que nos retomó, y luego él como que agregó información a raíz de lo que yo digo, tiene muy baja audiencia, él investiga la audiencia exacta, y sí, pues tiene 0.3, 0.5, 0.6, o sea, ni siquiera llegan a un punto de rating, lo cual es tremendamente. Y luego mucha gente reclama para cuando subimos la nota, decían, pero no, que Ingrid estaba acabando con, venga, a ver, hablamos de un día. Del día del funeral. Y lo dijimos claramente, fue un día en el que sí le ganaron con mucha ventaja, venga la alegría, pero lo dijimos desde el primer momento. Pero pues era lógico, era un funeral y era una persona muy querida, claro que les iban a ganar, y aparte era de casa, de imagen. Exacto, la cobertura que tú querías ver era la de casa, entonces ahí estaban, y lo hicieron muy bien, y ganaron audiencia ese día. Pero qué diferencia, ¿no?, del que sale sonriendo en el funeral, o cómo estuvo, estaba viendo el fin de semana imágenes, es que como nos vimos lo de Paco Stanley, que ahorita lo vamos a comentar en la otra hora, al siguiente día, pues, de lo de Paco, sale Pati Chapoy llorando, que fue la conductora principal, pues sí, era la estrella de Esteca, y aparte con superpoder en aquellos tiempos, y qué diferencia, ¿no?, una señora hablando en un funeral, es un funeral conmovida, obviamente, a decirlo con una sonrisa, lo que pasó con Mariana Ochoa también. Y sí, que ella dice, porque también lo hizo tan mecánico, porque Mariana Ochoa dice, es que yo ese día no llegué a leer el guión, pero si estás hablando de un feminicidio, es que lo hacen por, o sea, ponte a la altura, ¿no? Y no hay emoción, no hay sentimiento. Entonces, no hay, no hay, entonces, pero, bueno, pero si están, ok, tocando el tema de la muerte de una persona, pues ponte, bájate, bájale tres rayitas al entusiasmo, ¿no? Pues sí, exactamente, y finalmente se terminó disculpando, a Ingrid le ha pasado lo mismo, ¿no?, pero lo que pasa es que Ingrid todo el tiempo tiene esa sonrisa, el otro día que fue de primera mano, no los veía la cara a los que lo estaban preguntando, ni a Addis, ni a Gustavo, ¿por qué? Porque está acartonada. Porque voltea la cámara. Porque voltea la cámara, sonríe, a pesar de que acaba de decir una barbaridad, sonríe. Y dices tú, Ingrid, ¿qué es eso? Sí. No estás cantando que te la pongo, que te la pongo. La ventanita que el amor se me cerró, ni nada. No, 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 no. No, no, no. No, Ingrid. No, 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 no. Oigan, en este momento, acuérdense que estamos completamente en vivo y nos ayuda muchísimo si nos dan un super chat, por supuesto, porque así como Elvia Corte, que hace un ratito salió ahí en la pantalla por el super chat que nos envió, ustedes también lo pueden hacer. Y bueno, se agradece muchísimo cuando nos apoyan. Oye, vamos con Jorge Falcón. No más dos. Jorge Falcón. Jorge Falcón. Que declaró en el minuto que cambió mi destino que rechazó a Eugenio Derbez. ¿Cómo crees? Oh, sí. Uno más. Oh, sí. Ahí tenemos a la Queen. Uh-huh. La Queen. ¿Quién más? Dalila Polanco. ¿Quién más no lo quiere? Sara Bustani. Uh-huh. ¿Con qué otra anduvo? Este, por la mamá de Badir. Nuestro presidente tampoco lo quiere. A él tampoco lo quiere, ¿no? El hijo del presidente tampoco. Tampoco lo quiere. Bueno, total, que en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino sin censura, que son los sábados que salen nuevos programas, Falcón comentó que Derbez lo invitó a participar en uno de sus proyectos, pero él declinó la oferta porque no se sentía cómodo con el tipo de comedia que se realiza en ese programa. Dice, me invitaron una vez a su programa con Eugenio a hacer cosas con comediantes y cosas a una casa. O sea, LOL, la de Amazon. Me invitó, pero le dije que no, no es mi línea. Este, pues mira, yo lo entiendo y yo creo que hizo muy bien porque ese programa, perdón, a mí me parece que todas las temporadas han sido terribles. Pero aparte, pues es como, exacto. Y aparte, pues como los que están ahí, pues como que no le llegan al nivel de Jojo Jorge. De hecho, Jojo Jorge es mejor comediante que Eugenio Derbez. De hecho. O sea, nomás lo ves y te ríes. A mí los...